Ojo con estas tres noticias del Barcelona, empezamos con Robert Lewandowski. El Bayern Múnich no afloja, aunque el FC Barcelona ha ido incrementando su apuesta y el jugador ha presionado de forma oportuna, la directiva bávara se mantiene firme en su idea de retener a su principal referente ofensivo, el polaco Robert Lewandowski. Según cuenta el diario Bayern, los germanos acaban de rechazar la tercera oferta presentada por el cuadro catalán. Los culés estaban dispuestos a invertir unos 40 millones de euros fijos más 5 millones de euros en variables, pero dicha propuesta no ha resultado sugerente para una entidad que ha marcado en 50 millones de euros el mínimo para sentarse a negociar. En estos momentos los moniquenses no esperan una nueva ofensiva. Los azulgranas siguen maniatados por su delicada situación económica y hasta que no activen las palancas financieras y logren cerrar la venta de algún jugador, no podrán plantearse una mejora sustancial de su oferta. Si nada cambia, el próximo 12 de julio, Levy deberá reincorporarse a los entrenamientos. En estas últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el ariete no se presente a la cita y trate de forzar así una negociación que ahora mismo se encuentra completamente encasillada. Por tanto, el Bayern que rechaza esta nueva oferta del Barcelona por un Robert Lewandowski que según algunos podría tomar en caso de que el Bayern no acceda a su traspaso medidas drásticas al respecto. La novela por Robert Lewandowski parece no tener fin. En las últimas horas, un importante dirigente del Bayern Múnich volvió a dejar en claro que el delantero polaco se quedará en el club alemán para cumplir su contrato y no jugará en el Barcelona. Sin embargo, Mike Bartel, ex representante del goleador de 33 años, sorprendió a todos y deslizó la posibilidad de que Levy no se presentara a los primeros entrenamientos de la pretemporada del conjunto alemán ante la negativa para cambiar de equipo. No me extrañaría que Robert no se presentara a la pretemporada y del Bayern. Ya se planteó esta posibilidad cuando estaba en el Borussia, sostuvo el agente de jugadores en diálogo con el periódico Bayern. Por tanto, así lo aseguran, podría no presentarse a la pretemporada el polaco. Vamos ahora a hablar en este caso de una posible salida en Can Barsha, la de Frenkie de Jong. Y es que en las últimas horas se ha dado un dato muy importante sobre su posible rechazo al Manchester United. Según informó el director del diario Sport, Luis Mascaró, en directo gol, Frenkie de Jong cuenta con una cláusula dentro de su contrato con el FC Barcelona, que aumentará su salario a los 25 millones de euros netos como salario con Josep Maria Bortomeu, como el responsable de ofrecerle dicho contrato en aumento. El neerlandés pasaría a cobrar dicha cifra la próxima temporada, por lo que se ha complicado la salida al Manchester United. Los Red Devils han llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de Frenkie de Jong, según informó el periodista Fabricio Romano, a falta solo de acomodar ciertos detalles en las variables. La operación se cerrará en 85 millones de euros, pero lo que puede cambiar son las variables que es lo que llevaría la operación a dicha cifra. El problema es que, según informó Mascaró, el Manchester United no puede pagarle dicho contrato al mediocampista neerlandés, por lo que puede ser muy complicado que puedan llegar a un acuerdo con el jugador.